Hola, hoy vamos a hacer unas uñas de animal print de leopardo Vamos a elegir un color base que va a ser un cremita Un color huesito, en este caso yo estoy ocupando un color durazno Y vamos a pintar todas nuestras uñas Para el siguiente paso es necesario tener un magnés color arena, un cafecito Yo voy a ocupar un color coral y vamos a hacer unas manchitas imperfectas en nuestras uñas Unas más grandes y más chiquitas Con la misma mancha que puedo hacer como formando puntitos No importa que no quede perfecto Uno más redondito, si no entiendo Con barniz negro Y con un puntilito vamos a poner como unas rayitas Como si fuéramos a rodear el círculo Pero no va a ser completo Va a ser como un parque Para que nos quede la manchita Vamos a hacer lo mismo en todas las uñas Y listo, eso es todo Tenemos unas uñas fácil, rápidas, sencillas Y lo más importante las hiciste tú Por último ya se le vamos a poner una capa de esmalte transparente Para dar brillo Que tengan un acabado brillante nuestras uñitas Adiós, bye Adiós, bye Adiós, bye Gracias.